Tal como soy Señor, que nace en mi vida, con tu corazón, me rito todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Señor, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Ay, como soy Señor, sin nada que ofrecer. Más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor. Tal como soy Señor, sin nada más que dar, más que un corazón, me rito todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Támame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Gracias por ver el video